En lo que va de las últimas semanas, debido al mantenimiento dado al sistema que maneja la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional, hemos tenido interferencias en atención a nuestros usuarios de la Unidad de Tránsito Municipal. En actualidad los problemas se han solucionado y venimos trabajando con normalidad, dando la atención requerida en este mes de acuerdo al calendario anual para usuarios cuyas placas vehiculares terminen en 9 y 3. Por problemas que hubo de cambios en este caso de sistema, nosotros tuvimos percances con la ciudadanía. Nosotros estamos reagendando a todos los usuarios para que en este caso todos sean atendidos por igual. No estamos en este caso nosotros haciéndolos quedar para mucho tiempo. Más bien se da este tipo de casos es por el tema de que tienen alguna multa en la NT, entonces por este motivo no son atendidos. Para la información de todos los ciudadanos estamos con las dígitos 9 y 3, Elianita, todo este mes. Y mi sugerencia para los ciudadanos que se acerquen en los primeros días del mes, ya que siempre como todo lojano, todo catamayense, dejamos todo para el último, entonces siempre vamos a tener aglomeración a la final del mes. Entonces mi recomendación es que se acerquen los primeros días del mes. Invitamos a la ciudadanía catamayense a utilizar este servicio, recordando siempre aportar los documentos en regla para una atención ágil y eficaz. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Cantón Catamayo.